Yumi and Saeko Que esto rompa los cueros Ponme a tocar que quiero Que esto rompa los cueros Majuma Quiero bonito ¡Echale! Seguir al cubo Seguir al cubo Seguir al cubo ¡Vaya! Quiero que tú rompas los cueros ¡Eh! ¡Para un día! Nadie si lo tiene Su ingosa lo tiene Ahora que vengo caliente A su ingosa nadie lo detiene ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ayumi and Saeko What a great start. ¿Qué estilo tan diferente tienen estas chicas? De verdad, fabulosa, fabulosa. Pregunto, ¿a quién se le ocurre? I said. I said. They weren't telling me yesterday. ¿Ayer me está enseñando cómo se decía? ¿Te quiero mucho? ¿Cómo una vez se decía? ¿No? I said. ¿Qué tal es la palabra que yo digo? ¿Un momentito? Hacer contigo una obra. ¿Qué voy a hacer? ¿Me meten con estos tíos? I said. Yo me divierto muchísimo aquí con las chicas. Síguenos, Jay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!